Estamos hablando de Pablo Milanés, artista cubano que había abandonado Cuba en los últimos años porque acá se mezclan dos cosas, un gran artista, como bien vos decías, un representante de la nueva trova cubana pero además un militante de la revolución cubana, un militante muy potente de la revolución cubana que tuvo dos etapas muy marcadas, uno, toda la primera etapa, a favor de la revolución cubana y en los últimos años se puso en contra de Fidel Castro, lo cual eso lo llevó a tener que abandonar la isla de Cuba y estaba viviendo sus últimos años allí en España, de hecho ayer falleció a los 79 años en ese país, en la península ibérica. Realmente un autor extraordinario, uno de los grandes poetas que tiene la música del mundo. Junto con Silvio Rodríguez, símbolo de los procesos revolucionarios, Silvio Rodríguez se ha mantenido firme en sus condiciones. Sí, en su postura, exactamente, pero en los últimos años Pablo Milanés habló un poco del fracaso en los últimos años de la revolución cubana de que había fracasado el modelo, no la revolución, sino el modelo tras la caída de la Unión Soviética. La revolución claramente... Allí vino un cambio enorme dentro del comunismo en el mundo, ¿no? Entonces cambiaron muchas posturas, entre ellas las de Pablo Milanés que se había puesto en contra de Fidel Castro, ¿no? Bueno, obviamente una música o letras totalmente cargadas de política, ¿eh? Por eso hacemos esta referencia a la revolución cubana. Muy simbólica, ¿no? Totalmente. Tanto la de Pablo Milanés como la de Rodríguez, ¿no? Así que bueno, la despedida a este gran artista, más allá de lo político, que puede uno estar o no de acuerdo con su pensamiento, sí, autores extraordinarios y la trova cubana que sigue dando que hablar hasta el día de hoy, ¿no? Así que bueno, la despedida a este gran artista, más allá de Pablo Milanés, ¿no?